¡Adelante! Hola, Miguel Ignacio. Hola, Francesca. ¿Cómo anda tu limpieza espiritual? Voy a ser clara y directa contigo. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito que te hagas cargo de la constructora. He vuelto. Adelante. Señor de las casas, los empleados de la constructora lo están esperando. Gracias, señorita Delgado. Hágalos pasar, por favor. Uno a uno. Está bien. Enseguida. Gracias, Pancho. Bueno, ahora sí van a pasar. ¡Ey, ey, ey! De uno en uno. ¿Nos van a despedir? No. El señor de las casas solo... solo les va a pedir una muestra de lealtad. No hay problema. Por mi trabajo, hago todas las muestras de lealtad que el señor quiera. Bueno, la resbalosa se va al final de la fila. Vamos, vamos, vamos. Caminando, caminando, caminando. Ahora sí. Vamos, tú eres el primero. Buenos días, señor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya, Nico. Perdóname, Grace, pero es que no me entre en la cabeza. Le estás dando un pésimo ejemplo a tu hija sobre cómo asumir las frustraciones. Bueno, yo no me pienso resignar. Mírame, yo soy un hombre de alta competencia, siempre lo fui y no me pienso quedar callado. Espero que tú nunca salgas así, epicona, como tu padre. Perdóname, Grace, pero eso no tiene nada que ver con la piconería. Esto es una búsqueda de justicia. Con mucho de piconería. ¡No soy picón! Pasa. Nona, ¿por qué hiciste eso? Tú me prometiste la gerencia, me dijiste, termina tu carrera. Hola, Nicolás. Antes de que hagas una pataleta, llama a tu hermana. Quiero hablar con los dos. ¿Por qué? Cuando la busques, te enterarás de eso que tanto te inquieta. ¿No, no tiene que estar la monga presente? Monga Minona quiere hablar con nosotros. ¿Sobre qué? De hablarnos de la gerencia. ¿Cómo? ¿No se la dio a mi papá? ¿Qué pensabas, hermanito? ¿Que te la iba a dar a ti? Además, no puedo. Voy a salir con Mía. La monga no puede venir porque va a salir con Mía. Si no traes a Fernanda, no te voy a contar la decisión salomónica que he tomado. Ven. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Nicolás! ¡Bájame! ¡Nicolás! ¡Suéltame! ¡Nicolás! ¡Bájame, por Dios! ¿Y qué les parece, chicos? Nona. Nona, nunca... ¡Ay! Gracias, Nona. Gracias, muchísimas gracias. Te prometo que no te voy a defraudar. Te lo prometo. ¡Nicolás, por favor! ¡Ay, Nona! ¡Es la mejor solución! ¿Es para quién? ¿Es para todo? ¿Es para mí, no? Bueno, alístense. Vamos a la constructora en cinco minutos. ¿Vamos? ¡Vamos, hermanito! ¡Ya! Perdón, Peter. Perdón, no sabía que estaba ocupada. Peter, hoy se termina para siempre uno de mis mayores dolores de cabeza. ¿Cuál? El asunto de la constructora. Devolvérsela al señor Miguel Ignacio. Me tomó por sorpresa. Fue una decisión apresurada, Peter. Pero hablé con Carlos y me aconsejó. ¿Quieres que te cuente lo que me dijo? Es injusto. Si te digo que a mí no me parece injusto, ¿nos vamos a pelear? Si me lo dices, nos peleamos. No te digo nada. ¿Está bien? Lo siento, mía. No te voy a poder consolar por la última metida de pata de Rasek. Me voy a la constructora. Ah, y después te cuento. Vamos. Chao. Vamos ya. Chao. ¿Ya te enteraste? Sí. ¿Y qué opinas? Yo le hubiera dado ese mismo consejo a Madan si ella me lo hubiera pedido. Permiso, permiso. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Frances. Es el besamanos al gerente general. Creo que llegamos justo a tiempo. Qué bueno que regresaste, Nachito. Beso tus manos. Ya, déjalo, déjalo, déjalo. Imagínate eso que quedó pendiente, Penachito. Miguel Ignacio. Francesca. Fúmate. Sí, 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 sí. ¿Has organizado un besamanos? ¿Organizado? No, no, es... En realidad, fue una improvisación de algunos de los colaboradores que me han recibido con los brazos abiertos. Miguel Ignacio, después de encomendarte la gerencia general, estuve pensando... ¿Vas a dar un paso para atrás? No, no, al contrario. Voy a dar un paso adelante, un paso hacia el futuro. ¡Pasen! Hola, papá. ¿Hija? Siempre quise que la constructora fuera un negocio familiar. Por eso, de ahora en adelante, Fernanda y Nicolás van a trabajar contigo. Van a ser cogerentes generales. ¿Cogerentes? ¡Sí! ¿No te parece fantástico, papá? No, no lo es. No, no lo es. No es fantástico. Yo quería la gerencia para mí solo. Eso tampoco lo es. No te resientas conmigo, Nicolás. Tú sabes que yo estoy un millón de veces más capacitado que tú para ser gerente general. Bueno, ¿qué quieres que haga? Estaba ilusionado, pero la nona me engañó para que terminara la carrera. Si no lo hacía, no terminabas nunca. Y no te engañé, solo pensé mejor las cosas. Francesca, ¿podemos hablar en privado? Podemos. Muchachos. Muchachos. ¿Con permiso? Es fantástico, es fantástico. Ya. ¿No te podía poner algo mejor? Calla, picón. ¿Qué quiere picón? Tú. ¿Piconate? Eh, piconate. ¿De bien? ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que sea? ¡Gracias!